A veces, otros tratan de imprimirnos, menospreciar nuestras esperanzas y sueños, nuestro futuro y a una misma. Por medio del ridículo y otras razones, alguien con malas intenciones puede causar tu caída. La mayoría de la gente cuida de su familia, tiene un trabajo y se muere. Dejan de crecer, dejan de creer en ellos mismos y mucha gente no quiere hacer nada por miedo, miedo al cambio. ¿Qué pasará si las cosas cambian? Es raro, pero estoy aquí, una actriz representando una industria que para nosotras crea estándares aplastantes. Tienes ideas implantadas en tu cabeza, pensamientos que nunca tuviste, que te dicen cómo actuar, cómo vestir y quién tienes que ser. Intento rechazarlo, ser auténtica, seguir mi corazón, pero es duro. No puedo imaginar que hay días que trabajo más horas de las que mi jefe nota o le interesa. Algunas veces son las cosas más insignificantes las que pueden destruirte. Todos nosotros podemos hacer algo mejor, algo que nadie podría hacer solo. Por ellas y por nosotros. Por ellas y por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!